Hola amigos, hoy es sábado 20 de mayo de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquintirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque encontrar al Señor es encontrar el propósito y sentido de todo lo que hacemos. Escuchemos. La frase que aparece en el Evangelio de hoy está también en San Lucas y está también en Mateo. Esta vez es tomada de San Juan. La frase es, pedid y recibiréis. Concretamente Cristo nos dice, pedid en mi nombre, que le pidamos al Padre Celestial en el nombre de Cristo. Observemos, se ha dicho entre paréntesis, que esa es exactamente la estructura de la liturgia en la Iglesia Católica. Observa cómo las oraciones, la inmensa mayoría de las oraciones que tenemos, por ejemplo, en la misa, son del estilo, Dios, Padre Todopoderoso, que has manifestado tu gloria por medio de tu Hijo, concede que nuestras vidas, por decir algo, que nuestras vidas sean bendecidas con su Evangelio y seamos fieles a ti. Lo suplicamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. O sea que la oración va al Padre y la oración se hace por Cristo. Es una oración que se hace en el nombre de Cristo. Y yo creo que esto es muy hermoso porque nos muestra la unión que tiene el dato bíblico, la reflexión teológica y la práctica litúrgica. Pero ahora preguntémonos, ¿qué significa eso de pedir y de recibir? Sobre esto quiero hacer un par de anotaciones. Lo primero es que yo he conocido algunas personas que dicen, yo realmente no le pido a Dios, yo simplemente le agradezco. A primera vista, uno diría que es una actitud noble, porque casi que el defecto que uno suele cometer es el contrario, que uno agradece poco y que más bien lo que hace es pedir y pedir todo el tiempo. O sea que es casi refrescante encontrarse con una persona que pide, que en vez de pedir, agradece. Pero no nos dejemos engañar, las dos cosas son necesarias. Así como nosotros hemos sido enseñados, por ejemplo, por el apóstol San Pablo, que es necesario dar gracias a Dios en todo tiempo, es también muy importante que recordemos lo que nos aparece en el Evangelio de hoy, que Cristo mismo nos dijo, pidan. Y ahora viene la pregunta, ¿y por qué es importante pedir entonces? Entonces, mira, pedir, la oración de petición bien hecha, trae tres grandes bienes al corazón. El primer bien es que la persona que pide es una persona que reconoce su límite. Es decir, pedir es un acto de humildad. En segundo lugar, pedir es un acto de confianza. De hecho, Cristo, por ejemplo, en este pasaje, nos invita a que tengamos corazón de hijos y a que obremos como hijos. Por eso nos dice estas palabras que para mí son de tantísima ternura. El Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis a mí y creéis que salí del Padre. El Padre mismo os quiere. Es decir, Cristo nos invita con todo su ser a que nosotros tengamos auténtica confianza en Papá Dios. Entonces, pedir es un acto de humildad y esa ya significa una victoria sobre la soberbia. Pedir es un acto de confianza y esto significa crecer en el corazón de hijos. Y pedir significa obtener el auxilio oportuno que no nos va a llegar de otra parte. Cuando tomamos en cuenta de qué tamaño son los enemigos, particularmente los enemigos espirituales que tenemos, la crueldad, la obstinación, la astucia del demonio, ¿quién será tan loco de decir yo me puedo batir con todos esos dragones? Por Dios no hables así. Por Dios no hables así. Date cuenta, por favor. Date cuenta que, como le dijo Dios al profeta Elías, date cuenta que el camino es superior a tus fuerzas. Date cuenta, por favor. Entonces, necesitas el auxilio oportuno. Necesitas. No es únicamente un acto de cortesía que tú tienes con Dios. Es que sin ese auxilio divino no vas a poder. Necesitas de ese auxilio. Entonces, pedir nos hace crecer en la humildad, nos hace crecer en la confianza y nos hace crecer como cristianos, como discípulos, como auténticos creyentes, porque sin los auxilios de Dios no vamos a poder vencer. El camino es superior a nuestras fuerzas. Necesitamos del Señor y que para Él sea toda la gloria. Amén. Soy Fray Nelson. Te recuerdo, suscríbete. Únete a mi canal. Estamos extendiendo la evangelización católica.